Fomenta la bici quiere saber cómo se mide la contaminación y si han cambiado los parámetros de medida en los últimos años. La contaminación en las ciudades se mide principalmente a través de sistemas automáticos de vigilancia que aparecen en determinados puntos de todas las ciudades. En ellos se miden los principales contaminantes que vienen de los procesos de combustión, que son oxidor de nitrógeno, oxidor de carbono, oxidor de azufre, partículas y compuestos orgánicos volátiles, a veces alguno más. En cualquier caso, todo esto se recoge en la legislación, en el Real Decreto 102-11, que proviene de una directiva europea que establece cómo se deben hacer esas medidas y dónde tienen que estar esas estaciones. Y esta ha sido la última modificación que se ha hecho respecto a la medida de estos parámetros. Gracias por ver el video.